Ya está con nosotros don Leopoldo Ramos, que nos trae un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna, Palacio Rosa para cerrar. Buenas noches. Señoras cineros, pues sigue la rebatinga en la Cámara de Diputados. El domingo, como lo hemos dado a conocer, se va a debatir y a votar la iniciativa de reforma eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en este momento? Pues que los de Morena están tratando de conseguir votos, no tienen votos suficientes para que la iniciativa transite. Están tratando de conseguir votos en el grupo opositor integrado por los grupos parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD. Le faltan a Morena 56 votos, pero hoy Alejandro Moreno y Rubén Moreira, el primero presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el segundo coordinador parlamentario del PRI y líder, en alguna manera, de este grupo opositor, aseguraron que están blindados, que ya los diputados que les quedan, que no se han ido con Morena y con la propuesta del presidente López Obrador, están amarrados, que van en el mismo camino. En el caso de los siete diputados de Coahuila, van en el mismo orden. Pues, faltan días, Sergio. Y que ya se fueron 11, ¿no? No, no, le faltan 56 votos a Morena, de aquí al domingo. Lo que yo leí fue que 11 se han ido para allá. Hoy lo descarta, hoy lo descartadito. Queda descartadito. Dice que no, que van ellos en contra y que la reforma energética, concretamente la reforma eléctrica, no va a pasar. Oye, pues, están dando con todo. La gobernadora de Campeche fue y allanó las oficinas del PRI estatal. O sea, es lo que sabe hacer, Laida Sansón. Laida Sansón. Es lo que sabe hacer. Es una porra. Sí, 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 caramba. Bueno, el que echó mano del recurso que más sabe hacer, la mano izquierda, el consenso, es Ricardo Monreal, senador morenista, líder del Senado, de la fracción parlamentaria en el Senado de Morena. O sea, ¿qué dice Ricardo? Hoy hizo un escrito, publica un artículo en su página web, dice que por sí sola, así como viene la iniciativa presidencial, no va a pasar. No. Que Morena tiene necesidad de echar mano de la negociación, pero admite Ricardo Monreal que queda muy poco tiempo de aquí al domingo para que se puedan... ¿Podría haber otra postergación? Si Morena lo pide, sí, porque tiene mayoría para hacerlo. Para postergar la discusión, sí. Pero en este momento, si la discusión fuera el domingo, así como está prevista, no pasa. Se me hace que van a postergar todavía, aún más. ¿Tú crees que en el domingo de resurrección no se ve? No. No, no, no. Pues está calientito el tema, Sergio. Sí, porque está mucho en juego. Así es. Entonces, ahí es un tema de mover las piezas. Ahora, si no pasa, confirmaríamos la debacle, ¿no? La debacle del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Exactamente. Después de ese todopoderoso aparato legislativo con el que llegó hace tres años, pues ahorita está batallando para sacar una reforma. Sí. ¿Algo más? Por lo pronto, señor cineros. Nos vamos, entonces. Quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de ir a dormir. Nosotros nos despedimos, nos desaparecemos el fin de semana, esperando que el próximo lunes nos sintonice, como amablemente lo hace todos los días en punto de las nueve de la noche. Mañana también hay noticias con Edgar Javier Suazo a las siete, siete de la tarde, noche de El Sábado de Gloria. Por el día de hoy, descanse, vaya en paz y disfrute de este Viernes Santo. Chau, chau.